Seguimos, seguimos con más, señoras y señores, presentamos en esta bonita tarde, una mujercita, para todas las mujeres, también suelen, la chica poderosa, una niñita, la chica poderosa, mire, échale, sin miedo, hija, sin miedo, vamos, 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 y arriba, la sierra, mire, saludamos a todas, que se muestran, que nos ven a través de, las plataformas de las redes sociales, acá estamos en Santa Ana, saludos hermanos, hasta Monterrey, Nuevo León, con la traca noca, esto, venga mi familia, esto, ay, 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 ¡y quien dijo quiero! ¿quien dijo quiero? ¡Aquí no baila! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Chápsale, chápsale! ¡No es que no se podía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Los viñitos! ¡Los comuneros del viento! ¡En lo más alto de Guajajara! ¡En los cerros! ¡En las paredes! ¡Los vientos y los comuneros! ¡Los conviven de esta manera! ¡Sí, señor! ¡Los vientos! ¡Los vientos del rancho! ¡Sí, señor! ¡Los los vientos! ¡Los vientos! ¡Los vientos! ¡Los vientos! ¡B радios! ¡Suscríbete! Ahí está el pájaro malazo, es el pájaro, no se vaya a caer tus pajaritos, y como se aplaude, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte para esta pequeña